Enamorarse es el sufrir, el sufrir no es parte del amor Quiero cantar el corazón, quiero buscarme la temática Para ayudar a que sentir, para sentirme enamorada Para ayudar a que sentir, para sentirme enamorada Estos son los caminos Los sentados del mar Me olvidaron el recuerdo Que donde está la clave del cielo más pisada Cansado estoy a seguir buscando La sombra no aparece Y que donde está pasando Tultura de la vida Solo amor en el pasado Amor de quien no se olvida Y te vine a buscar Quien te pierde el corazón Quiero buscarle la razón Enamorarse es el sufrir, el sufrir es parte del amor Enamorarse es el sufrir, el sufrir no es parte del amor Quien te pierde el corazón Quiero buscarle la verdad Para ayudar Para ayudar a que sentir, para...